Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Donde tenemos una nueva misión de historias La parte 2, donde tenemos que entregar lo que viene siendo la gema a Home Que se encuentra ya en esta ubicación del mapa Justamente aquí Por cierto, antes que nada si eres nuevo por aquí por mi canal Recuerda suscribirte, que de esta forma va a ayudar muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, os venís hacia esta ubicación de aquí Venimos y hablamos con Hope Y le damos la gema que hemos conseguido anteriormente Y listo, así se completarán todas las misiones de historia, como podéis ver Así que nada mi gente, si os ha gustado este vídeo Dejen por ahí su like y sobre todo Utilicen el código sin sangre en apoyo a un creador Que de esta forma ayuden muchísimo a mi canal y a mi contenido Código sin sangre y adiós